El CTA premia la incompetencia. Busquets Ferrer pitará el derbi tras su bochorno en Las Palmas. Una decisión que indigna al madridismo. El Comité Técnico de Árbitros ha vuelto a desatar la polémica al designar a Mateo Busquets Ferrer como el árbitro para el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Lo que debería haber sido una elección razonada y transparente parece más bien una provocación hacia el equipo blanco, que sigue lidiando con la sombra de una gestión arbitral profundamente cuestionable. ¿Cómo es posible que un árbitro, cuya actuación reciente frente a la U de Las Palmas fue duramente criticada, sea premiado con el partido más caliente del fin de semana? Esta es la pregunta que se hacen muchos aficionados, que ven en esta decisión una burla hacia el club y sus seguidores. El CTA, un organismo en declive. Es inevitable señalar el dedo al CTA, que parece empeñado en protagonizar escándalos y malas decisiones. La falta de profesionalidad y rigor en la elección de los árbitros es una queja que se repite año tras año, y esta nueva designación no hace más que reafirmar el sentir de muchos. El CTA está en caída libre. El organismo no solo ha fallado en garantizar arbitrajes imparciales, sino que ha permitido que errores flagrantes queden sin castigo. En este contexto, la designación de Busquets Ferrer para el derbi tiene un tufillo a provocación, o peor aún, a una indiferencia peligrosa frente a las críticas. Busquets Ferrer, un árbitro desacreditado, pero premiado. El nombre de Busquets Ferrer quedó marcado en la memoria reciente del madridismo, tras su lamentable actuación en el partido contra Las Palmas. Los errores fueron tan evidentes que hasta RMTV, el canal oficial del Real Madrid, dedicó tiempo a analizar en detalle sus decisiones, que fueron poco menos que escandalosas. Desde faltas claras no sancionadas, hasta decisiones que desquiciaron al equipo de Ancelotti, la actuación de este árbitro fue un desastre en términos de justicia deportiva. Y en lugar de ser apartado o sancionado, se le otorga la responsabilidad de arbitrar un derbi de alta tensión. Otro de los grandes temores del Real Madrid es la protección de sus futbolistas en un derbi, que ya de por sí es un campo minado. Vinicius Jr. ha sido uno de los principales blancos de ataques racistas y violentos, y lejos de recibir el amparo necesario por parte de los árbitros, parece estar más expuesto que nunca. Designar a un árbitro que ya ha demostrado su incapacidad para gestionar partidos con alta presión, es una señal alarmante para un equipo que ha sido víctima constante de agresiones dentro y fuera del campo. ¿Quién protegerá a los jugadores cuando los árbitros son incapaces de hacer cumplir las reglas básicas del juego? Una elección que cuestiona la imparcialidad. Los madridistas tienen más que motivos para sospechar de esta elección. En un momento donde el Real Madrid se juega no solo tres puntos, sino también su liderazgo en la liga, poner a Busquets Ferrer al frente del derbi parece una jugada peligrosa. Los antecedentes de arbitrajes cuestionables en partidos clave contra el Real Madrid han dejado una huella de desconfianza en la institución y en sus aficionados. Cada error arbitral contra el equipo blanco genera teorías y sospechas de parcialidad. Y con esta decisión, el CTA parece más interesado en aumentar las controversias que en garantizar un arbitraje justo y limpio. El derbi madrileño, más tensión que fútbol. Con este caldo de cultivo, el derbi entre Atlético y Real Madrid se perfila como un partido donde la tensión estará por las nubes. No solo por la rivalidad entre los equipos, sino también por la desconfianza absoluta en el árbitro designado. La afición madridista, ya cansada de los constantes atropellos arbitrales, verá en cada decisión de Busquets Ferrer un reflejo de los despropósitos del CTA. Y lo peor es que, gane quien gane, es probable que el árbitro sea el protagonista indeseado del encuentro. El CTA en el punto de mira. Una vez más, el comité técnico de árbitros se coloca en el ojo del huracán por su incapacidad de gestionar adecuadamente las designaciones arbitrales en momentos clave. El fútbol español, y particularmente el Real Madrid, no pueden seguir soportando decisiones que ponen en entredicho la imparcialidad y la profesionalidad de los árbitros. El CTA, en lugar de calmar las aguas, parece empeñado en avivarlas, y el derbi del Metropolitano será una prueba de fuego para medir hasta qué punto se ha degradado la confianza en el arbitraje. En resumen, la designación de Busquets Ferrer para el derbi no solo es una decisión incomprensible, sino también una bofetada al madridismo, que ve como sus quejas y preocupaciones caen en saco roto. El CTA, lejos de corregir errores, parece premiar la incompetencia, aumentando las sospechas y el descontento en un fútbol español que, más que nunca, necesita una reforma urgente en la gestión arbitral. ¿Qué opinan los aficionados del Real Madrid sobre la polémica designación de Busquets Ferrer para el derbi madrileño? La noticia de que Mateo Busquets Ferrer, tras su criticada actuación en el partido contra Las Palmas, ha sido elegido para arbitrar el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético, ha generado un sinfín de reacciones entre los seguidores madridistas. La decisión del Comité Técnico de Árbitros no solo ha dejado a muchos sorprendidos, sino también indignados. Y algunos ya han empezado a expresar su frustración en redes sociales y foros dedicados al Club Blanco. ¿Cómo ves la designación de Busquets Ferrer para un partido tan importante? Los aficionados madridistas suelen ser muy vocales cuando se sienten agraviados. Y este tipo de decisiones suelen avivar el fuego de las teorías de conspiración sobre los arbitrajes en contra del Real Madrid. ¿Crees que esta designación es justa o que el CTA está provocando intencionalmente al equipo y sus seguidores? ¿Confías en que Busquets Ferrer impartirá justicia de manera imparcial en el derbi? Dado el historial reciente del árbitro, muchos temen que su arbitraje esté lejos de ser justo y equitativo. ¿Sientes que puede ser imparcial o te preocupa que sus decisiones perjudiquen al equipo, especialmente en un partido tan clave para la Liga? ¿Crees que el CTA debería haber tomado en cuenta la actuación de Busquets Ferrer en Las Palmas antes de designarlo para el derbi? Algunos aficionados piensan que el comité ha ignorado las quejas y protestas legítimas del Real Madrid. ¿Es esto un error del CTA o simplemente una falta de sensibilidad ante los antecedentes recientes? Cuéntanos tu opinión. ¿Crees que el Real Madrid se verá perjudicado en este derbi o que es solo una coincidencia desafortunada? Tu opinión importa y es hora de que se escuche. Ya basta de poner buena cara y aceptar decisiones incomprensibles. El CTA ha demostrado en más de una ocasión que no le interesa la justicia de justicia deportiva ni la transparencia. Esta designación parece más una provocación que una elección justa. ¿Qué opinas tú? Es hora de hablar claro y decir lo que realmente pensamos, sin miedo a que se molesten los de siempre. ¿Dónde está la imparcialidad? La designación de Busquets Ferrer después de sus evidentes errores en Las Palmas es una bofetada al madridismo. Los aficionados ya están cansados de que el Real Madrid tenga que lidiar con arbitrajes mediocres que, más que errores, parecen decisiones premeditadas en momentos clave de la temporada. ¿Cómo puede el CTA premiar a un árbitro que cometió tantos fallos en un partido reciente con otro encuentro de máxima tensión? Que se fastidien quienes digan que exageramos. La verdad es la verdad. Y no nos vamos a callar. El CTA está jugando con fuego. ¿No es hora de que los aficionados alcen la voz? Parece que la única manera de que el CTA tome en serio las quejas de los clubes y sus aficionados es si hacemos ruido. Los medios oficiales, los comentaristas de siempre e incluso algunos periodistas se cuidan mucho de no criticar al comité o a los árbitros por miedo a represalias. Pero nosotros, los aficionados, no tenemos por qué tragarnos esto. Sabemos lo que vemos partido tras partido. Y sabemos cuándo el arbitraje está manipulado o es incompetente. Deja tu opinión y que llegue a todas partes. No tengas miedo de decir lo que piensas. Si te parece que Busquets Ferrer es una amenaza para la justicia en el derbi, dilo. Si crees que el CTA ya no tiene credibilidad y está protegiendo a los árbitros incompetentes, dilo también. A veces parece que a los altos cargos del fútbol les da igual lo que opine la afición. Pero eso puede cambiar. El Real Madrid no debería tener que enfrentarse no solo a su rival en el campo, sino también a árbitros incapaces de dirigir partidos con equidad. La verdad está de nuestro lado. Los aficionados son los que ven cada jugada, cada falta no pitada, cada tarjeta mal sacada. Nadie mejor que nosotros para saber cuándo algo huele mal. Y esta vez, con la designación de Busquets Ferrer, algo definitivamente apesta. Estamos hartos de que el CTA tome decisiones que benefician a unos y perjudican a otros. Que se fastidien los que no quieren que hablemos claro. Aquí no se trata de hacer amigos o de quedar bien con el establishment. Se trata de defender la verdad y el fútbol limpio. Entonces, ¿qué piensas? Ya basta de callarse. Deja tu opinión, que se oiga bien fuerte y que lo escuchen en todas partes. ¿Estás de acuerdo con que este árbitro pite el derbi? ¿Crees que perjudicará al Real Madrid? ¿O piensas que el CTA es simplemente un reflejo de lo podrido que está el arbitraje en España? Di lo que realmente piensas. Y que se fastidien los que no quieran escuchar. La verdad siempre llega, aunque moleste. ¡Gracias! ¡Gracias!